Requiem por los que van a morir, una película que reúne a tres formidables actores. Mickey Rourke, un revolucionario irlandés. Manhattan Sur, nueve semanas y media, el corazón del ángel. Bob Hoskins, un sacerdote católico, premio interpretación Cannes 1987, nominado para el Oscar 1987 como mejor actor por Mona Lisa. Alan Bates, un gángster. Mickey Rourke es un terrorista que mata por una causa en la que cree. Ahora quiere dejarlo. No habrá más muertes. ¿Qué importa que caiga uno más? ¡He dicho que no! Alan Bates es el hombre que quiere que se mate una vez más. Has cambiado de idea. Bob Hoskins es el sacerdote que se convirtió en testigo. ¡Por Dios, no! ¡Estás profanando la Santa Iglesia sólo para salvar tu piel! ¿Quién es usted, señor Faro? Está huyendo, ¿no es cierto? Acosado por la policía y por sus antiguos compañeros, sólo le protege un juramento de silencio. Liquida al cura. Es un testigo. Nadie tocará al sacerdote. ¡Adelante! Buenas tardes, padre. Mi iglesia ha sido profanada. No tengo nada que ver. ¡Miente! ¡Miente! Creo que usted no sabe bien quién soy yo. ¿Por qué te fuiste? De pronto me vi tirado en la calle muriéndome. Sin querer morir. Has tomado una decisión. Le has dado la espalda a la violencia. Me iré muy pronto. Tiene que hacerlo. Es necesario. ¡No os volváis! Martín. Requiem por los que van a morir.